Somos del Instituto I.S. de Villegas. Somos de tercero. Yo soy Julen y él es Jesús y os vamos a enseñar cómo hacer fuegos artificiales. Empezar, tenemos el ácido sulfúrico que va a deshidratar al azúcar formando carbono, que es mezclado con el clorazón de potasio, va a formar el dióxido de carbono. Y las dos reacciones son reacciones exotérmicas que dependen de mucha energía y eso se va a ver en forma de luz. Bueno, ya habiendo explicado lo de las reacciones, ahora necesitaremos azúcar, clorato de potasio y nitrato de estroncio. Primero debemos añadir tres cucharadas de azúcar. Después, una cucharada de clorato de potasio y por último, una cucharada de nitrato de estroncio. Y ahora toca molerlo. El nitrato de estroncio sirve para que los fuegos artificiales tengan el color rojo y para molerlos es para que salga la creación mejor, que salga más como fluida. Por último, y lo más peligroso, el ácido sulfúrico. Una de las, uno de los ácidos más corrosivos que existen ahora mismo. Hay que echarle de cuatro a cinco gotas. ¡Gracias! ¡Gracias! Quesadilla ¡Gracias! Quesadilla Gracias por ver el video. Y como vemos, así conseguimos la reacción de los juegos artificiales.